Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Jesús nos está proclamando las bienaventuranzas en la versión de Lucas. San Mateo tiene ocho bienaventuranzas, Lucas tiene cuatro, la sintetiza en cuatro. Y quiero detenerme en esta bienaventuranza, la de las lágrimas. Dichosos ustedes, bienaventurados ustedes, los que lloran ahora, porque al fin reirán. Y me quiero detener porque en este tiempo son muchas las personas que sufren. Que sufren por su salud, que sufren por la pérdida de un ser querido, que sufren por un quebranto económico, por dificultades en este ámbito, por la incertidumbre frente al futuro, que sufren también por la soledad, por el aislamiento, por el no poder llevar una vida de vinculaciones humanas, presenciales, concretas. Pienso mucho en los viejitos, a los cuales les cuesta especialmente llevar esta cuarentena tan extendida y esta situación tan complicada. Jesús nos proclama y los proclama a ustedes, los que sufren, dichosos, porque al fin reirán. Es decir, al fin encontrarán la felicidad, la alegría que tanto necesitan y ansían. La condición es permanecer unidos a Dios. Es rezar mucho. Es pedir que Jesús sea nuestro refugio, nuestra fortaleza. Que nos levante todos los días nuestra esperanza, malherida y caída en el combate del diario vivir. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Reirán porque están unidos a mí, dice Jesús. Y porque yo los acompaño. Los acompaño en medio de sus lágrimas, en medio de sus sufrimientos, en medio de la adversidad. No teman, yo estoy con ustedes. No los dejo solos. Ánimo. Las dificultades nos pueden golpear, nos pueden herir, incluso nos pueden dañar con severidad. Pero aquel que pone su confianza en Jesús no queda nunca defraudado. Y hoy ponemos nuestra esperanza en las palabras de Jesús. Al fin reirán. Le pedimos a Jesús que por la oración levante nuestros corazones caídos, levante nuestra esperanza, y nos regale la gracia de empezar cada día de nuevo. Ayer celebrábamos el nacimiento de la Virgen. Quien se une a Jesús a través de María y a través del rezo del Rosario, vive esta bienaventuranza, de la dicha en medio de las lágrimas. Tomemos el Rosario, esta oración vieja, pero esta oración que es la preferida de la Virgen para levantar nuestra esperanza cuando estemos con el ánimo caído. Y que por la intercesión de la Santísima Virgen los bendiga Dios, rico en misericordia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.